Smart Ticket ayuda a los promotores para divulgar sus eventos. Ellos van a manejar su marketing. Smart Ticket lo único que va a hacer es impulsar ese marketing de una manera más sencilla de los que ya existen. Además, los usuarios van a tener la posibilidad, van a tener la efectividad de hacer reservaciones y compras de boletos para conciertos, deportes o teatro a través de cualquier dispositivo móvil. Bueno, es una oportunidad muy grande. En este momento nosotros contamos con algunos clientes potenciales, pero se necesitaban más que nada recursos para poder seguir impulsando este proyecto y poder ayudar a nuestros futuros clientes y expandir nuestro mercado. Creo que Campus Party es una buena opción. Es una puerta muy amplia para saber hasta dónde podría llegar nuestro mercado y poder tener tanto ideas como infraestructura. Bueno, más que nada fueron para ideas frescas, renovarnos, ver hasta dónde Smart Ticket en comparación con otros proyectos y en comparación con otro tipo de mercado hasta dónde podría llegar. Bueno, mi correo es tyran-87-tyran. Tengo una página en Facebook, es Alex Pomares. Mi teléfono es 2281-4906-95.